¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos post-partidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de este Unión Deportiva Almería 3-Real Valladolid 1. Partido para olvidar. Partido para olvidar. Yo, la verdad, me esperaba que se tratase de esto como una final y yo creo que nos ha condicionado todo el partido, todo el partido, esa expulsión de Óscar Plano, en el minuto 37, que yo creo que ha sido la causante, una entrada tonta, una entrada a la que no había que entrar de esa manera, porque es que, de verdad, le da un buen meneo en el tobillo al jugador de la Almería, me parece roja clara, pero también quiero que cuando a jugadores del Real Madrid les entren de esa manera o nos hagan ese tipo de faltas, el árbitro también saque ese tipo de tarjetas. Yo asumo que a mi equipo le saquen esas tarjetas, pero no asumo que luego a nosotros nos ningunen, como nos ningunean en muchas ocasiones. Para mí, todo el partido ha estado condicionado por la expulsión de Óscar Plano. Empiezas adelantándote con un gore en contra de Cesar de la O, tras un buen movimiento de Weissman por la banda derecha, tras un rebote que hay ahí también entrando Sergio León a rematar, 0-1, apretaba un poquito la Almería, se celebraba, pero es que a partir de esta expulsión, de verdad, se ha ido todo al carajo, se ha ido todo al carajo, o sea, fallo tras fallo. Yo ha habido cambios que no he entendido, sacar a Weissman y sacar a Sergio León, no lo voy a entender para contener, con un empate a uno, con un empate a uno, cuando yo creo que además, siendo valiente y por lo menos manteniendo a la Almería en su campo, es cuando evitas que te hayas ido con tres goles en contra. Yo no voy a entender los cambios, no sé si los habéis entendido vosotros, y no sé, de verdad, a mí, a mí es que este partido llegaba con una ilusión de la hostia. Empezamos adelantándonos, que digo de putísima madre, ahora hay que saber sostener este partido, que seguro lo sabemos sostener. Se lesiona el Yamic, expulsan a Oscar Plano. No tengo ni idea, no tengo ni idea de cómo podemos tener tan mala suerte, por qué somos tan desgraciados en esta vida, somos capaces de lo mejor, somos capaces de lo peor. No sé, chico, no sé cómo explicarme esto, no sé cómo explicármelo, porque de verdad creo que muchas veces nos ha mirado un tuerto. Por cierto, enhorabuena a la Almería, que me parece un equipazo, me parece un equipazo este año, vamos, estoy seguro y si me va a terminar primer o segundo clasificado, y nosotros a currar, a currar, a currar, porque estamos teniendo partidos muy buenos, partidos muy completos, y estamos haciendo también partidos como este, de no saber mantenerlos, contra el primer clasificado, el partido también contra el Burgos, el partido contra la Morevieta, partidos que se van, porque nos dejamos ir nosotros mismos, nos dejamos ir nosotros mismos, y yo creo que este ha sido también una mezcla de esto. Entonces, no sé, ponme abajo qué piensas, en comentarios, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete, y como siempre, nos vemos en el próximo. Chao, chao.